¿Qué te atreverías a hacer hoy si no tuvieras miedo a que te criticaran? ¿Qué estarías haciendo hoy si no tuvieras miedo a la crítica? Quiero que busques en ese cajón de los recuerdos, si tienes que desengavetar algo, alguna meta, algún sueño, pero que tu mente recuerde algo esta noche. ¿Qué te estuvieras haciendo si no tuvieras miedo a la crítica? No, no, yo no he dicho que abran los ojos todavía. Busque, busque bien dentro de ustedes, porque hay cosas allí que necesitan ver la luz. Abra los ojos. ¿Alguien pudo ver algo en su mente? ¿Puede levantar la mano? Fantástico. El que no vio nada no se preocupe, ya llegará. No se preocupe. En fin, tremendo currículum, pero verdaderamente siento que tengo una expertise. Y me siento extremadamente orgullosa por ser experta en nuevos comienzos, en comenzar de nuevo. He tenido que comenzar de nuevo trabajos. Me han votado de uno y renunciado a otros. He tenido que comenzar de nuevo matrimonios. He tenido que comenzar de nuevo embarazos. En mi pasado, noviazgos. Y me ha pasado mucho, y no sé quizás ustedes, que la noche antes de un gran, gran evento, una gran, gran presentación, se te borra la presentación. Y he tenido que comenzar de nuevo. Sí o sí. ¿Quién conmigo? Belleza. También soy perfeccionista en recuperación. ¿Alguien aquí se quiere unir al club? Me escribe después. Pero me estoy recuperando de la perfección. Y eso es un gran, gran limitante. Y vamos a hablar un poquito de eso esta noche. Pero lo más importante es que hay dos historias que quiero traer a la conciencia que me inspiran muchísimo. No sé si reconocen esta silueta. Pero este señor, hace muchos años atrás, tuvo una gran idea. Y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero tener una empresa de venta de libros por internet. Maravilloso. Fantástico. Se lo contó a su jefe. ¿Y qué dijo su jefe? Eh, yo creo que eso es una muy buena idea, pero para alguien que no tenga un buen trabajo. ¿Saben de quién estoy hablando? Correctamente. Y esa marca en este momento es la marca más valorada en el mundo. ¿Cuál es la marca? ¿La consumimos? Por supuesto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que usted tiene que fijarse muy bien a quien usted le cuenta sus ideas. A quien usted le comparte sus sueños. Porque puede ser que esa persona simplemente no esté viendo lo que usted está viendo. Y puede ser que usted haga así, ¿ves? Y engavete sus sueños. Y más nunca piense en eso. Su jefe, sus amigos, no son realmente a veces las personas a las que le tenemos que contar nuestros sueños. Esta persona también, no sé si la conocen, Greta Thunberg, está revolucionando el mundo a su corta edad, 16 años. Y con un estímulo de enojo está cambiando el mundo. Y hay muchas personas que la critican, muchísimas personas que la odian. De hecho, ella le habla a sus haters. Ella sufre de Asperger y la tildan de enferma mental a sus 16 años. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no importa la edad que tengamos, también podemos recibir críticas. Eso ya no importa. La crítica no discrimina edad, ni género, ni sexo, ni ciudad, ni nada. Es más, mientras más sea tu causa, mientras más grande sea tu misión, mientras más lo sientas en tu corazón, mayor va a ser la oposición. Y con eso no quiero decir que ahora todos nos tenemos que convertir en protectores del medio ambiente o ir a salvar las ballenas. No. Casualmente, tu propósito no tiene que ser una cosa magnánima. Tu propósito tiene que ser significativo para ti. Y solamente para ti, pero a veces nos dejamos llevar. En fin, ¿por qué criticamos? Yo tengo una hipótesis y criticamos, voy para atrás, y criticamos porque proyectamos nuestra inseguridad. Criticamos lo que no conocemos. Criticamos lo que nos hace sentir inseguros. Criticamos lo que nos hace sentir incómodos. Criticamos lo que pensamos que nosotros no podemos hacer. De hecho, ayer estaba pasando por ahí un comunicado de las vías que se están cambiando en San Francisco. ¿A quién le incomodó? Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos que reorganizar ahora muchas cosas, ¿cierto? Y empieza la batalla, la crítica, la crítica, la crítica de algo que puede realmente mejorar el flujo de muchos. Pero criticamos a veces proyectando nuestras propias inseguridades. Así que la próxima vez que alguien le critique, recuerde esto. No es usted, es la otra persona. No eres tú, soy yo, ¿no? No eres tú, no eres tú, no eres tú. Bueno, cuando alguien le critique, recuerde eso. No es usted, es la otra persona. Es la inseguridad de la otra persona reflejada sobre lo que usted quiere hacer. Pero, ¿qué pasa? Como dice el gran Aristóteles, me encanta, sale una forma de que no te critiquen. Es que no hagas nada, no seas nadie, no digas nada. ¿Vale? No. Por supuesto que no. ¿Y por qué no? Porque te quiero regalar un regalo esta noche, un reto esta noche y que tomes una decisión esta noche. Porque tú no viniste aquí a pasar desapercibido y te voy a explicar por qué. Viniste aquí a liberar tus sueños y si yo no te vuelvo a ver más nunca, quiero haberte regalado esto. Tú eres un mega evento único en el universo que más nunca se va a volver a repetir. Más nunca va a haber alguien como tú. De hecho, no hay más nadie igual a ti. Ni aunque tuvieras un hermano gemelo. Más nunca te vas a volver a repetir. Si vale la pena que tengas un sueño grande o pequeño, una misión, una meta grande o pequeña, entiéndelo que te la dieron a ti. Y es tu deber y tu responsabilidad decidir qué vas a hacer con ella. Pero eres un evento que más nunca en el universo se va a repetir. Así de grande eres, así de importante eres, así de especial eres. Pero a veces se nos olvida. Porque como decía Juliette, le estamos metiendo un input a esa software que no va. Pero yo hoy quiero que tú liberes un poquito y hagamos debugging, ¿por qué no? Pero rescatemos un poquito esas ilusiones, esos sueños que necesita nuestro mundo. La otra cosa es que tú viniste a este mundo a dejar tu huella. Tú no viniste aquí a pasar desapercibido. Y si nadie te lo había dicho antes, yo te lo quiero decir hoy. Te lo quiero recordar hoy. No estás aquí de paso. No estás aquí ocupando un espacio, ni un lugar. Tienes algo que hacer y quizás hoy te estás recordando qué es. Quizás hoy dices, vaya la vida ya, el que estás hablando. Y si sientes incomodidad en este momento, me alegro. Porque hay algo dentro de ti que se está acomodando. Y hay algo dentro de ti que quiere nacer, pero quizás no lo has dejado nacer. Porque hay muchas cosas, sobre todo esas críticas que alguien alguna vez te dijo, pero que has dejado entrar a tu corazón. Pero no hoy. Hoy es un día donde liberas y proteges tus sueños. Porque este mundo necesita gente más valiente. Porque este mundo necesita más bondad, más amor. ¿Sí o sí? Entonces, hablemos un poquito de este ser. Este ser misterioso, no, nada. Este ser que es como el protagonista, ahora, de muchas personas. Este ser siempre está de frente. El miedo. Pero yo te quiero decir algo del miedo. El miedo lo que quiere es destruir, matar, robarte la idea. El miedo quiere protagonismo. Y el problema no es que lo quiera, el problema es que se lo damos. El problema es que le damos demasiada atención. Y yo quiero hoy que reversemos eso. El miedo queda de hacerte sentirte pequeñito así, insignificante así, que no vales, que no eres suficiente. Pero le prestamos demasiada atención. Hoy quiero reversar esa ecuación. Hoy quiero que empieces a ser un poquito más sordo de este lado. Pero ¿con qué me agarro ya él? ¿De qué me agarro ya él? De aquello que cuando cerraste los ojos dijiste, ¿puedo atreverme a hacer eso? ¿Podría estar haciendo eso? De eso quiero que te agarres esta noche. Porque ¿cuál es nuestro mayor miedo? Yo tengo una hipótesis. Nuestro miedo no es el fragazo. Ni que nos vamos a equivocar. Ni que nos vamos a criticar. Nuestro mayor miedo, según yo, esto es una hipótesis. Es lo brillante y poderoso que sí puede ser. Te asusta tu brillantez, como digo yo. Te asusta tu poder. No se asusta. Yo me incluyo. Yo me incluyo. Y cuando me hacía la pregunta ya, ¿qué estuvieras haciendo ahorita mismo? ¿O qué te estarías atreviendo a hacer ahorita mismo? Si no tuvieras miedo a que te criticaran. Yo pensé que no me iban a salir respuestas. Y salieron respuestas. Y salieron respuestas. Y admiro a gente como Greta Thunberg, que se puede parar ante la ONU a sus 16 años y decirle a todo el mundo cómo se siente. Y hacer que se enoje la gente. Y a mí me gustaría ser a veces hasta más directa. Con amor. Pero no. Tenemos que ser políticamente correctos. Y eso es hipocresía. Y este mundo necesita menos de eso. Necesita más gente valiente. Que diga lo que siente. Que haga lo que quiera hacer. Y deje su huella. Entonces, la crítica para mí es el precio que pagamos al querer dejar nuestra marca en el mundo. Cuando escoges decir tu opinión ante una audiencia que de repente no va a opinar como tú, eres valiente. Aunque cuando decides alejarte de gente que no te hace bien, eres valiente. Cuando decides renunciar al trabajo que no te está haciendo feliz, eres valiente. Cuando decides salirte del clóset, cuando decides meterte al clóset, eres valiente. Hay cosas pequeñitas. Pararse aquí, contar la historia, llorar enfrente de 100 personas. ¡Bravo! Necesitamos más de eso. Y esta noche, si algo te quiero regalar, es que pienses en eso. Y no corras hacia el miedo a la crítica, sino que corras hacia los motivos que te hacen soñar en grande. Es en otra dirección. Y si algo tenemos que llevarnos hoy de aquí, es esto. Me encanta esta frase porque para mí ha sido como una bandera. Los perros ladran, Sancho, señal de que cabalgamos. Porque para mí la crítica es evidencia de que me muevo. Para mí la crítica es evidencia de que algo estoy haciendo. De que mi vida está siendo de un significado para alguien más. No es el resultado de algo mal que estoy haciendo. Es la evidencia de que me estoy moviendo. Y de verdad, si usted ve esta perspectiva, cuando le critiquen, es porque usted está moviendo la vida de alguien o su propia vida. Y la gente se siente incómoda. La gente no quiere el cambio. Pero usted sí. Usted quiere crecer. Usted quiere progresar. Pero a veces se deja llevar. Pero a partir de hoy no. Así que el reto de hoy es el siguiente. Y me lleva a este cuentito chéverísimo. Dos ranitas tratando de subir un árbol. Mucha gente la criticaba. ¡Qué locas! ¡No mal! ¡Qué mal! No. Una ranita terminó de subir. ¿Por qué crees que terminó de subir? Alguien se sabe la respuesta. ¿Por qué? ¡Era sorda! La ranita que terminó subiendo era sorda. Y hoy quiero invitarte a que hagas de oídos sordos. A todo aquello que no está alineado a lo que tú quieres hacer. A todo aquello que te atreverías a estar haciendo si no tuvieras miedo a que te criticaran. Así que el que se presenta por su vida en lo bueno y en lo malo es el verdadero valiente. Y tú estás aquí hoy y vas a tomar todo lo que vamos a escuchar hoy y vas a hacer algo al respecto. ¿Sí o sí? Te quiero contar esta historia antes de terminar. Aquí estoy yo hace 27 años. Yo bailaba en un grupo que se llamaba Tempo. ¿Lo conocen? Ok. Con mi mejor amiga de la escuela. Todavía mi mejor amiga. Y cuando nos separamos ella se convirtió en una gran vendedora. Puedo decir que es la vendedora que más yo admiro. Y a veces le digo sabes que tú puedes vender hielo en el artártico. A los pingüinos le encanta. Ella sabe vender lo que sea. En fin, como todas las cosas, un par de años después que me votaron y tuve que comenzar de nuevo, decidí emprender. Y cuando decidí emprender hago esta fiesta. Invito a mis amigos, invito a otros colegas. Y cuando termino yo emocionadísima, viene mi amiga y me dice oye Yael, me encanta todo, te amo, te felicito. Pero ¿sabes una cosa? Yo dudo mucho y no entiendo y no creo que tú puedas comercializar esto que estás haciendo. El coaching. No te veo comercializando el coaching, no lo veo. No lo veo. Por supuesto que viniendo de ella, ¿usted cree que yo me sentí? Me sentí que oh my God, si ella no lo ve, mi mejor amiga. Porque a veces las críticas vienen ¿de dónde? Del círculo ese mismo. Años después, gracias a Dios, muchas empresas me apoyaron, muchos países me llamaron para transformar algunas vidas. Pero este señor vino a Panamá, John Maxwell, traído por mi mejor amiga. Porque ella sabe vender muy bien. Y se trae este señor y me dice Yael, necesito un talento nacional que le haga el telón a John Maxwell. Tienes siete minutos para hablar. ¿Lo quieres? Dije, ok. Cerré el teléfono y casi la llamo para decirle que no lo quería. Porque cuando eres valiente con tu vida te vas a presentar. En fin, hablé ante dos mil personas pero fue mi mejor amiga la que me llamó. Y hace un par de meses mi mejor amiga me acompañó a Miami cuando un grupo de latinas me invitan a hablarles del empoderamiento femenino y de la marca personal. Mi mejor amiga no se quiere perder nada ahora. Pero mi mejor amiga tenía razón. Ella no sabía cómo yo iba a comercializar este nuevo negocio porque ese sueño era mío, no el de ella. Cuando alguien te dice que no puede te está diciendo que él no puede. Así que tienes que tener bien claro que son sus inseguridades no las tuyas. La decisión... Gracias. ¡Sí, dale, dale, dale! ¡Atrévasse! Así que gente, no se trata de ignorar la crítica. Se trata de incluirla en la ecuación. Así que, ¿qué te atreverías a hacer hoy aún a pesar de que te van a criticar? Esa es la respuesta. Sea el sueño que sea que vayas a soñar. resiste la tentación de abandonarlo. Resiste la tentación de abandonar tu sueño. Por más que te critiquen, sueña en grande y esfuérzate para materializarlo. Pero sobre todo, mi lema para ti esta noche es que no dejes de brillar porque a otros les molesta tu luz. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!